Pues con una enorme preocupación, Susana, porque no se pueden hacer las cosas como se están haciendo. Se están socavando los cimientos de la democracia. Eso sí que se está haciendo. No puede decir el presidente del gobierno, Sánchez, que es que se ha atacado la democracia porque un partido político legítimamente interpone un recurso, sí, con petición de suspensión sumarísima, sin audita parte, es decir, sin que se escuche a la otra parte, pero ese recurso está previsto en la legislación. Que lo use un determinado partido no tiene por qué derivarse en que le acusen de golpista, se cite a Tejero, se vuelvan todos locos. Esto no es de recibo. Por la vía de enmienda se han introducido dos modificaciones en la ley orgánica del Poder Judicial y en la ley orgánica del Tribunal Constitucional que tenían que haberse hecho por ley orgánica y con los preceptivos informes y sobre todo con la audiencia de todos los participantes en esas modificaciones. Por la vía de enmienda no se puede introducir esos cambios de tanto calado, más luego lo que venía ya en el propio texto. Es que cada día nos dan un susto mayor y yo lo que más me preocupa, y bueno, nos preocupa a muchos, y desde luego a los juristas en especial, es que se están socavando los cimientos del equilibrio institucional. Porque es muy importante mantener las mayorías. Si se establece que la mayoría es de tres quintos, es por algo, igual que es tres quintos en el Congreso de los Diputados para la elección del Consejo del Poder Judicial, pues lo mismo para la elección que hace el Consejo para los del Tribunal. No se le puede quitar tampoco al Tribunal Constitucional ese trámite de Placet, porque está ahí en la Constitución. Yo verdaderamente la preocupación, como digo, es grande y no sabemos hasta dónde nos va a llevar esto, porque cada día se contradicen a sí mismos y hacen, vamos, me refiero al presidente del gobierno, no hay más que ver la hemeroteca, todas las cosas que dijo que no iba a hacer, y ahora ya casi más precipitadamente, porque antes esperaba unos meses, ahora es casi de un día para otro. Ayer decía que no lo hacía y mañana lo hace.